Buenas tardes mis amores, mis nietecitos, mis hijitos, toda mi familia, mis compañeros que han venido. Buenas tardes, les agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros hoy. Ha sido un día hermoso porque Dios ha estado grande con nosotros. Él ha estado siempre con nosotros y seguirá con toda esta familia. Que eso es lo que se les ha inculcado a todos desde niños, siempre en buscar a Dios. Sigo yo. Bueno, buenas tardes a todos mis hijos y mis nietos y toda mi familia. La historia de nosotros, cuando comenzamos, éramos de la misma vereda. Bueno, entonces, a mí me dijo un vecino, ¿por qué no te conseguís a Marúa? No, ella está muy chiquita. No, ella está grandecita. Y me entró, me la conseguí. Fuimos novios diez meses. A los diez meses nos casamos y tuvimos veinte hijos, claro. Para qué vamos a decir que no, dificultades, dificultades, pero muy bien llevados estos setenta años. Con decirles que en setenta años no nos hemos llegado a acostar bravos y a manejar bravos nunca en la vida. Bobaditas que no faltan, pero nos pedimos perdón. Vea, yo les digo que este amor fue solo de Dios. Porque yo, él le mandó discapacidad a mi hermanita. Yo escuché el nombre de Chepito, yo era una niña todavía, inocente, bobita, de trece años y medio. Entonces, a mí se me clavó el nombre de Chepito en el corazón. Yo me enamoré. A mí me dicen que sí, que yo me enamoré de los ojos. Yo me enamoré del nombre de Chepito. Me cayó aquí. Y seguimos, cuando menos pensamos nos encontramos en el camino. Nosotros íbamos para el pueblo y él también iba. Y bueno, y ese día estuvo él asomado en una parte frente a la ventana de la casa de donde estábamos nosotros. Y por la noche vino a la esquina, pero ni siquiera me mandó decir nada, nada. Yo digo que son cosas de Dios. Lo vi a él y me bajé a la puerta porque era de balcón a la casa. Me dio un miedo. Me volví. Me volví. Y al volverme, pensé, no, me volví otra vez a la puerta. Y ahí estaba él. Pues ahí empezó nuestro amor. Y siempre en mi vida lo he amado mucho y lo seguiré amando hasta la muerte. Fruto de ellos son nuestros 20 hijos, nuestros, todo este poco de nietos, tataranietos, que no sé cómo decirlos ahora. Pero ha sido una hermosura. El trabajo, yo no, nosotros no éramos ni no trabajar, él en el helado y yo en la cocina. Luchando por el bienestar de ellos. Pero aquí estamos, aquí estamos niños para que se estuvo a montar. Yo la veía como muy chiquita, pero estaba grandecita ya, sí. Y nos cuadramos y seguimos y de dónde vamos. Levantamos 20 hijos. No van a decir que eso fue fácil. Pero en la vida, en el campo, la vida es muy, muy, muy económica. Nosotros no conocimos en la finca papel higiénico, ni pañales desechables, mechitas de ropita. La ropita que no les servía a nosotros, nos servía a nosotros. Y así levantamos la familia hasta que nos tienen viviendo buenos ya. Nos tienen viviendo como reyes. Frente a la pobreza que pasamos, nosotros no, nos reíamos nosotros mismos. Que quién se iba a imaginar el trabajo que nosotros estábamos pasando. Pero fuimos capaces de ir saliendo y saliendo. Hasta que salimos adelante. Estudiaron las muchachas, los muchachos no quisieron. Se fueron yendo a trabajar a Cali. Nos dejaron solitos. Pero ellos han sido un amor con nosotros. Todos, para qué vamos a decir. Hijos y hijas. Las que han sacado de mí, han sido profesoras. Gloria fue la primera. Nos dio muebles, nos dio camas que no teníamos. Entonces ha sido toda la vida el uno y el otro arriba del granito de arena. Todos llegan con su bolsita a la casa. Porque nadie llega vacío. Entonces ha sido una bendición que doña Gloria da cuenta cómo es esta casa. Hemos llevado unos 70 años muy bien llevados. Los hijos no tengo que lamentarme de ninguno. Que sea ladrón, que sea marihuanero, que sea matador, que sea narcotraficante. Todos son muy, ya una vida muy recta. Y aquí los tienen a otros viviendo como unos reyes. Que Dios les ha de pagar a todos. Que los llevo en el corazón a toda mi familia, a todos mis hijos, mis nietos, mis yernos y mis mueras y de todo. Y todos mis nietecitos y mis nietos. Y tatarnietos también. Y queremos que ellos sigan el ejemplo. Yo les he inculcado mucho el buscar a Dios, el santo rosario, ir a la eucaristía. Y todos son muy queridos. Claro, ustedes saben que se van yendo y se van aleando un poco. Pero si Dios quiere, ellos vuelven. Vuelven al rey, si Dios quiere. Muy hermoso, no tengo que decir. Si no, un Dios les pague a todos mis hijos. Pues muy enfermo no los tengo, pero aquí estoy. Y ellos todos al pie de uno. Bueno, hoy estamos celebrando algo muy especial en mi familia. Que son los 70 años de matrimonio de mis padres. Que son unos seres muy especiales para nosotros. Son nuestro orgullo, nuestro mayor orgullo. Son los gestores de esta vida familia. Somos una familia muy grande, con valores y principios muy firmes. Gracias a ellos, que son nuestros tesoros, son nuestros más bellos regalos de la vida. En este día tan especial, yo solamente tengo palabras de gratitud y amor para esos dos seres maravillosos. Que han sido un ejemplo, no solamente un ejemplo de amor, sino un ejemplo de vida y de sabiduría. Son el centro de nuestra familia y son ese aliciente para reunirnos y para estar hoy acá. Quiero decir que los amo, los voy a amar por siempre y que para siempre van a ser mi ejemplo de amor y de cómo ser una mejor persona cada día. Buenas tardes, hoy me siento muy orgullosa con mis padres vivitos, 70 años de amor. Y un ejemplo que no lo tienen, sino ellos para nosotros. Soy la cuarta de los 20 hijos que somos. Y en las 20, y esas, somos 11 mujeres y hay 4 viuditas. Yo soy una viudita de ellas. Mi papá y mi mamá, 70 años. Eso es muy lindo, eso no lo cuenta y no uno que ellos, 70 años con mis padres vivos. Es un privilegio muy hermoso y los amo con toda mi alma y todo mi corazón. Bueno, hoy es un día maravilloso por los acontecimientos. Los 70 de mis viejos no se repetirán nunca más. No se volverá a ver felices de estar con mis hermanitos, con mis viejos, con mis sobrinos, con toda la gallada. No se vuelve a repetir esta reunión nunca. Que Dios los bendiga siempre a mis padres. Que se los corren de gloria, del infinito y a toda mi familia. Amén. Bueno, yo más que todo, los admiro. Me parecen un ejemplo de amor. Son el paral que edifica todas estas murallas de hijos. Y de todos esos hijos que tienen con nietos, que tienen sus hijos y que son sus nietos y sus viñetos. Es una familia encantadora. Lo doy gracias a Dios por haber quedado yo en esta familia. Muchas felicitaciones, muchas felicidades. Es un orgullo ver unos padres llegar a los 70 años de vida juntico. Creo que esto no se ve casi en ninguna parte. Dios los ha de bendecir y que siempre estén con todos nosotros y en todas nuestras memorias. Primero que todo, le quiero dar muchas gracias a Dios por esos padres tan hermosos que nos dieron. Porque son el ejemplo de amor, ternura, entrega. Es una familia tan numerosa y tan hermosa que tenemos, creo que somos muy poquitos, que tenemos ese privilegio de saber que nuestros padres llegaron a 70 años de vida, de matrimonio, un amor, mejor dicho para ellos, un amor incondicional, en las alegrías, en las tristezas, en todo. Siempre nos dieron ese ejemplo de amor, de valentía, de seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida. Que siempre se inculcaron ese amor a la Eucaristía, al Santo Rosario, a siempre estar unidos con las familias. Un amor incondicional, hermoso. Todo lo que hemos aprendido de papá y mamá ha sido maravilloso porque el amor, a través del amor con firmeza, ellos nos enseñaron a ser unos seres humanos de bien. Gracias a ellos estamos fortalecidos en Dios y con sus valores seguiremos enseñándoles también a nuestras nuevas generaciones. De verdad que nos sentimos muy bendecidos porque el amor ha sido indispensable en todo momento de nuestras vidas, por intermedio de nuestros padres. Gracias, muchas gracias papá y mamá. Solo infinitas gracias a los pilares de esta familia. Gran ejemplo de amor, de ternura, de comprensión, de entrega, de lucha, de generosidad, de todas las virtudes inimaginables nos han enseñado. Solo virtudes y cosas hermosas hemos aprendido de ellos. A pedir perdón, a perdonar y amar, sobre todo amar. Son los ejemplos más hermosos que nos han dado. Nos llenan el alma cada que nos vemos con ellos porque solo tienen palabras de comprensión y ternura para cada uno de ellos. Si nos caemos nos levantan. Si estamos en dificultades ellos son los primeros en estar ahí atentos, a estar, a estar, a servir en el momento exacto. Ellos son solo ejemplo de amor, por eso los amamos con toda el alma y ese legado lo tendremos muy en cuenta por siempre. Un día que marca un hito en su viaje a todos, vuestro 70 aniversario casados. Es difícil expresar con palabras de emoción. El orgullo y la dicha que siento al poder celebrar junto a ustedes es increíble. Han demostrado que el amor verdadero es eterno y su historia de amor es un ejemplo para todos nosotros. Recuerdo cuando era pequeña. Yo siempre admiraba la forma en que se miraban el uno al otro. Ese brillo en sus ojos que solo el amor puede dar. Era evidente para todos que estaban destinados a estar juntos y a construir una vida llena de felicidad y momentos inolvidables. A lo largo de todos estos años han superado todos los desafíos y las pruebas que la vida les ha presentado. Siempre unidos y dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo. Yo me siento tan afortunada de ser testigo de un amor tan profundo y verdadero como el suyo. No hay duda de que ese amor ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros. Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Han construido una familia maravillosa, llena de amor y respeto. Y eso es algo que no tiene precio. Siempre han estado presentes en nuestras vidas. Brindándonos amor incondicional, consejos sabios y momentos divertidos que atesoraremos para siempre. Cada uno de nosotros tiene historias y recuerdos especiales junto a ustedes. Algo que nos llena de alegría y de gratitud. Hoy, queridos abuelitos, quiero agradecerles por todo lo que han hecho por cada uno de nosotros. Gracias por su amor inquebrantable, por su sabiduría y por su apoyo constante. Gracias por enseñarnos el verdadero significado del compromiso y la importancia de cuidar y valorar a la persona que tenemos a nuestro lado. Ustedes son una prueba viviente de que el amor puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad duradera sí es posible. En este día tan especial, les deseamos un aniversario lleno de alegría, amor y felicidad. Que este nuevo año juntos esté plagado de momentos inolvidables y sigan construyendo recuerdos maravillosos juntos. Ustedes son una inspiración para todos nosotros y esperan que podamos celebrar muchos más aniversarios juntos. Primeramente, abuelitos, felicitarlos por los 70 años casados. La verdad que es algo muy lindo, es algo que creo que vamos a vivir que una sola vez en la vida como testigos. Primeramente, felicitarlos, orgullosos siempre de pertenecer a esa familia tan linda. Mamita, gracias por ser parte de mi crecimiento, mamita y papito, por ser parte de mi crecimiento. Gracias a ustedes, tengo valores fenomenales, tengo dos en mi corazón. Gracias a ustedes por brindarme tanto amor, por aguantarme, porque literalmente no fui un niño fácil. Era un niño toche. Era un niño toche, como decía mamita. Papito es muy toche. Pero mamita, sé, yo recuerdo la variante, cuando bajábamos por la variante, porque yo iba mucho a misa, cantaba mucho. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Son un ejemplo a mi corazón, y créanme que también de parte de mi hermanita, porque ella está lejos, pero créanme que ella siempre se quebra al verlos a ustedes. Ella los quiere mucho y tenemos mucho que agradecer. Entonces mamita, los quiero mucho. Gracias por todo, mamita. Las palabras no caben en estos momentos, en tanto. ¿Cómo caben? Solamente hay que dar agradecimientos por tantas enseñanzas, por tanta paciencia, por tanto de todo. La verdad son muchos valores que aprende uno, y aunque hay veces difíciles de aplicar en la vida cotidiana, siempre están presentes en todo lo que uno hace. Yo creo que de parte de todos los que estamos acá, solamente hay palabras de agradecimiento, amor y ternura para ustedes dos. Bueno, pues nada, los quiero mucho, y los quiero mucho a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Ustedes saben que como dijo por ahí un amigo mío, son 30 años metidos en la familia, pero no muchos creían que iba a durar todo este tiempo. Esto es una prédica. Chepito y Marojita, siempre yo los he admirado, porque las cosas se dicen como se tienen que decir, sin pelos en la lengua. Se dice lo que se tiene que decir. Ellos, para todos nosotros, son un ejemplo. ¿Para bien o para mal? Búsquenle usted el mal o búsquenle el bien. Son para el bien o para el mal, por eso. Entonces, son un ejemplo a seguir. Aunque nadie creía que yo iba a durar 30 años aquí. Con mucho amor, muchas felicitaciones. Su madre, ve, perdón. Mil bendiciones. Y como dijo un amigo, son los rojos y huevos de puta. Yo, nada más, yo sé que les da dolores de cabeza, que, 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 de todo, de todo. Pero usted sabe que siempre, siempre los tengo en el corazón. Siempre, siempre son mis cachifitos hermosos. Siempre, cada que puedo, vengo así, sea nada más hacer la cita de doctor. Y no es por, por, por nada. Es un placer para mí venir donde ustedes. Yo sé que soy ingrato. Y ve, ustedes dicen, no, lleva un mes sin venir. Lleva días sin venir. Pero siempre, siempre saben que ustedes, que están aquí y que nunca han vio el camino. Siempre vengo, intento venir. Me gusta venir donde ustedes. Me gusta venir donde ustedes, escuchar las historias del abuelito, la abuelita. Son demasiado hermosos. Demasiado hermosos. Y ustedes son los culpables de esto, vean. ¿Cómo dice el abuelito? ¿Cómo dice el abuelito? Por culpa suya, abuelito. Por culpa suya. Todo es la culpa de ustedes, todo. Ustedes son las raíces del árbol más grande que hay. La familia. Claro, ahí está. Vean las raíces, espera. En todo el tallo están ustedes dos. Gracias por todo. Perdonen todo lo malo. Perdonen las pasadas y las mil que hay vienen, porque faltan muchas, ojalá. Sígueme perdonando siempre. Gracias por todo. Somos gracias. Total agradecimiento porque el apoyo que nos ha hecho. Nos juntaron a Mauricio, a mi mamá y a mí. Los momentos que les tocó a mi mamá. Siempre estuvimos ahí. La crianza que nos dieron enganada. Todo eso es lo que más nos ha servido a nosotros en la vida para ser las personas, no las mejores, pero sí tratando de ser. Cierto. Y agradecimiento para mi mamita. A mí me servían carne y yo la botaba de la mesa porque a mí me cruzaba la carne. O para el bolillo me la llevaba para el colegio. Ay, sí, me la llevaba la ropa y era llena de comida. O llena de comida. No, 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 decir nada más. Total agradecimiento para los abuelitos. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Yo ya abrí la iglesia, pero también quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que los quiero mucho, que todos son muy especiales para mí. Cada uno de ustedes, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Darles gracias a Dios y a mis papás por todos los valores que nos han sembrado a cada uno de nosotros. Porque gracias a ellos somos lo que somos. Unas personas llenas de valores, llenas de muchos sentimientos, muy chillones. Sobre todo las mujeres somos muy chillonas, muy sensibles, pero es más lindo ser sensibles que duros de corazón. Y eso lo heredamos mucho de mi mamá. Porque mi papá, pues también, él dentro de su sensibilidad, con la mirada, siempre nos ha dicho todo. Con su sabiduría nos manifiesta muchas, muchas, muchos mensajes. Yo creo que el sentimiento que tenemos hoy es muy similar en todos y es un orgullo y un amor inmenso por estos dos seres maravillosos que son un ejemplo para todos. que son la luz de esta familia, que son ese centro y ese aliciente para reunirnos, para estar hoy todos acá. y yo estoy muy conmovida y muy feliz por verlos a todos, por podernos reunir, por la vida sobre todo y la vida de ellos. y definitivamente ese ejemplo de un amor que, que ya, que ya no vemos, pero, pero sentirlo desde, desde, eso que ellos nos muestran, yo creo que es vivirlo también. Y sentir que son 70 años, no solo de ellos, sino también de todos nosotros. Que son un ejemplo muy grande de vida, no solamente de amor, sino de cómo vivir y agradecer cada día. Y esa humildad y esa sabiduría, yo lo digo desde mi corazón y trato de seguirles ese ejemplo también. Gracias. Gracias.